Vamos a probar primero con este elk para calentar motores, vamos a ver cómo lo bajan ¡Wooow! Muy buenas a todos, soy Yokai, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal Y chicos, volvemos con Control Army Simulator al día después Porque han puesto nueva actualización en este juegazo y tenemos que verla Han puesto a los arqueros y además también han puesto en la zona de la tundra a los reyes yeti Con los que por cierto no puedo de momento Así que vamos a probar estos arqueros, espero que os guste muchísimo este vídeo Si es así ya sabéis que lo podéis apoyar con un buen me gusta Y estuve leyendo comentarios donde me dijisteis que para derrotar a la estatua de hielo Tenía que equipar a mis tropas con la cimitarra y además tenía que tener por lo menos 23 tropas Así que nos vamos a tener que esperar para poder hacer el tema de la estatua de hielo Lo que sí es que están por venir los magos también, los wizards De momento como veis aquí tenemos el barracón de los arqueros Nos vamos a comprar uno, de hecho supongo que me podría comprar dos Nos vamos a comprar dos barracones de arqueros O nos podríamos comprar incluso tres barracones de arqueros Tres barracones de arqueros que me he comprado Y ahora lo que haremos será comprarnos pues evidentemente a los arqueros Vamos a ver, porque todo esto no lo he visto Tenemos aquí 20.000 nos cuesta cada arquero Ojo que son caros eh Vale, vamos a ver hasta que nos haga el tope Y entonces tendremos bastantes arqueros Ahora tendremos exactamente en total 27 tropas 27 tropas, tengo alguna armadura equipada Y no sé si hay arcos Vamos a mirar si hay arcos Porque si no me imagino que pegarán todos igual Pues no, arcos no hay Y aquí en la zona de la armadura supongo que no habrán puesto nada nuevo Aunque debería comprar armaduras machetas Mira, vamos a comprar armaduras de 100.000 Vamos a comprar pues por lo menos 3, 4, 5 5 por lo menos Porque tengo, no tengo armaduras demasiado, demasiado buenas Y me acaban de regalar otra, la Gold Master La Gold Master, eh, ¿dónde la tenemos? Es esta de aquí Vale, la Gold Master da 350 de defensa Y la Royal Master da 500 Es que te van regalando cosas Entonces he comprado, ¿qué he comprado? ¿Y por qué me ha dado diferentes? ¿Por qué me da diferentes? Esto sí que no lo acabo de entender Bueno, lo que vamos a hacer es Ah, vale, solo hemos podido comprar dos barracones de arqueros O no estoy, sí, estoy en mi sitio Pues no sé por qué solo hemos podido comprar dos barracones de arqueros Bueno, es igual, no importa Le vamos a poner por aquí, esto ya lo investigaré más adelante ¿Cuánto da esta? 3,50 y la Iron no lo sé Pero bueno, iremos bien así Vamos a probar con los arqueros A ver qué tal, cómo queda mi ejército ahora con 27 tropas ¿De cuánto pegarán los arqueros? Vamos a comprobarlo Vámonos a ir a la tundra Y vamos a probar, por ejemplo Bueno, pues mira, acabamos de aparecer aquí Vamos a probar con este árbol mismo A ver los arqueros Vale, los arqueros O sea, no pegan de lejos Yo pensaba que pegarían de lejos No, no Pegan de cerca Y pegan arcazos Entonces se supone que podemos cambiar las armas de los arqueros No tiene mucho sentido esto, ¿verdad? Voy a liquidar un árbol Y vamos a comprobarlo esto Es que tendrían que disparar a distancia Que sería la gracia Porque están ahí con el arco pegando Eso quiere decir Que les puedo quitar los arcos Y ponerles otra cosa, ¿no? Por cierto, mira qué guapa la armadura Esta superchita Que llevan aquí los soldados Wow, están guapísimos No le acabo de ver muy bien el sentido Al tema de los arqueros Y me parece que mi daño Ay, espera que me he metido en el desierto Me parece que mi daño es más o menos el mismo ¿Esto qué es? Esto es nuevo Esto es nuevo Duriel Esto también Uy, 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 uy Es un boss Es un boss Un boss en el desierto Duriel ¿Pero esto qué es? Es como una naga gigante Vamos, chicos, vamos Dale Ahí sí que están disparando los arqueros a rango, ¿eh? Ahí sí que disparan los arqueros a rango Esto mola Esto mola Ostras, está durísimo este Chicos, vendría muy bien que le pegarais aquí conmigo, ¿eh? Vendría muy bien un poco de GLP aquí para matar a Duriel Chicos, hola Ayuda, please Tenemos que cargarnos a Duriel Bueno, esto, esto no baja, ¿eh? Aquí vamos a necesitar o ayuda de gente O más tropas, ¿eh? Porque, bueno, el ataque que ha lanzado ahí Es que no baja este jefe, ¿eh? O va bajando, pero tarda un montonazo Mira, ahí viene, ahí viene ayuda Ahí viene ayuda Ahí viene ayuda He pedido ayuda aquí en el jefe del desierto por el chat A ver si vienen conmigo No, venga, por favor, dale, dale, compañero Ayuda, ayuda, no Buah, pues menuda chetada Han puesto un montón de cosas entonces aquí Y esto como... Buah, vamos a tener que venir un grupazo enorme Voy a tener que quedar con suscriptores para poder hacer a este jefe, ¿eh? Vamos a tener que hacerlo de esa manera Si no va a ser absolutamente imposible Y conseguir cimitarras para todos los personajes Si no, no se puede Está clarísimo Pues el daño de los arqueros Hombre, claro, con este jefe pues no lo hemos podido No lo hemos podido ver Vámonos a ir a la tundra Vamos a probar con un yeti Que está claro que cuando le pegamos a los jefes Ay, a los jefes, a los bichos sí que pegan a rango Estos son los king yeti Contra estos de momento no puedo Contra los yetis normales Creo que sí Y creo que tengo todas las tropas conmigo Pero me parece una chetada Eso de Duriel tremenda Aquí están los arqueros pegando No sé de cuánto pegan Porque tengo un montón de números por ahí Pero parece que están acertando bastante No noto especialmente Una subida de daño exagerada Con seis arqueros Es, bueno, pega todo bastante normal Supongo que algo se notará Pero no me dice exactamente cuánto pegan los arqueros Me gustaría que le pusieran arcos Arcos al... ¿Cómo se llama? Arcos a la tienda de armas Arcos que estuvieran chetos Para poderlos pillar Y eso nos daría pues bastante... Nos daría bastante daño después, ¿no? Porque si vamos con arcos básicos Y luego los magos A ver dónde los ponemos Tendrán que ampliar también las bases Porque no nos van a caber Si no, pegaré un poco más Pero no es nada exagerado El daño que hacen los arqueros A ver, sí que es verdad Que los Elix bajan súper rápido Eso nos da mucha experiencia Os recomiendo que hagáis El tema de los renos Y vamos a necesitar Más tropas Van a tener que ampliar las bases Porque si no El límite de tropas Estará en train Bueno, claro Luego tendríamos que subir Cada... Cada... ¿Cómo se llama esto? No le pegáis a la estatua, por favor Tendríamos que subir Cada edificio Para que nos diera Más soldados Voy a mirar el tema De las mochilas Y nos vamos a comprar La mochila más cara Que será la de 100.000 huecos Si mal no recuerdo Ahora saldremos de dudas Pero bueno Con 2.580.000 Supongo que llegaremos Para podernosla comprar Vamos a mirar las mochilas Me vengo por aquí A la más cara Aquí 600.000 Vale Pues esta Esta es la que nos tenemos que comprar La gifted bag Que nos da Un espacio total De... A 300.000 Ojo Cuidado 300.000 Pues voy a ver Cuanto dinero nos dan Llenando esto, eh Ok, mochila llena Y tenemos ahora mismo 2 millones Tenemos 2 millones Prácticamente Vamos a ver Con los 300.000 De esta mochila Que no he tardado Demasiado en llenarla Tampoco Vamos a ver Cuanto conseguimos De dinero Esto va a ser una locura 2 millones tenemos Más o menos Y... Madre, madre, madre Madre, madre Como está subiendo El contador de pasta Y me imagino Que también subirá Bastante El nivel de las casas Quiero pensar Que subirá bastante El nivel de las casas 3 millones Madre mía Estamos ganando Una pasta tremenda Y hemos vendido Apenas la mitad Uy Esto está muy bien Esto está muy bien Esto está muy bien Vale, vale, vale Ya estamos en 4 millones Tened en cuenta Que llevamos El contador de doble O sea, el game pass De doble oro Vale, por lo tanto Tenéis que dividirlo por 2 Y nos vamos hasta los Esto es un dineral Esto es un dineral Hasta los 5 millones 500 Madre mía Me ha dado un montón De pasta Oye, tenemos que subir Las cosas de nivel En serio Si no va a ser Va a ser imposible Voy a mirar Cuanto cuestan Las cimitarras Porque no sé Cuanto cuestan Y si consigo Tener bastante pasta Esto puede estar muy bien Vamos a ver Cimitarras Uy, van a ser carísimas Cimitarras Espérate Cimitarras 1.800.000 Pues Una Dos Eh Y tres Tres cimitarras Vámonos Y me ha dado La cimitarras De rubí La cimitarras De rubí ¿Qué me estás contando? Vale Me ha dado La de platino Vale Es que te las da diferentes Esta pega de 2.500 Esta de 7.80 Qué mal Y esta de 1.100 Oye ¿Por qué solo me da una cimitarras Buena? Esto sí que Esto no me mola Esto sí que no me mola A ver ¿Qué sacamos de aquí? Porque ya no me acuerdo Ni qué armas Eran mejores que las otras Vale Por lo pronto Tenemos que poner Lo más inteligente Es poner donde más tropas hay Las mejores espadas Vale Eso está claro Entonces Ahora tenemos la rubí Claymore Vamos a ponerlas por fuerza Pues lo tenemos ahora Esto bastante bien Me tengo que comprar Una tropa más Una Una tropa más Por lo menos Hemos subido uno de nivel Aquí tenemos 4 de 4 3 de 4 Y 4 de 4 Vale Pues tenemos que comprarnos Una tropa más Y ahora con las cimitarras Vamos a comprobar La diferencia de daño Por ejemplo Con el yeti Tenemos la cimitarra rubí Esto quiere decir Que cuando vamos aquí Y le damos Vale Ahora creo que lo entiendo Veis que dice Daño De 780 A 2.500 Tú la compras Y te toca Lo que te toca Y ya está Eso es lo que yo creo No está mal O sea La verdad es que no está mal Me voy a comprar Un soldado más Que nos falta Para completar Nuestra Nuestro barracón Y me parece Que ahora ya lo tenemos Todo Si Y aquí lo tenemos Todo también ¿Verdad? Si Perfecto Vamos a probar El daño De las cimitarras Nos venimos a la tundra Teleport Y donde hay un yeti Un yeti normal Vamos a probar Primero con este elk Para calentar motores Vamos a ver Como lo bajan Wow Esto ha estado muy bien Vamos a ver con el yeti Vale Esto Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Chicos Ahora baja bien Y tenemos 28 tropas 28 tropas Y pensad que hay algunos Que no están pegando Mira con las cimitarras Bueno 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 Podría probar un king yeti ¿Creéis que podremos Con el rey de los yetis? Uff No lo veo nada Claro yo esto Lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Ahí va Rey yeti Buah Me parece que no voy a poder No 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 Mira lo que pega Mira lo que pega Pero es que apenas Le quitamos vida Si es que apenas Le quitamos vida Chiquillo No puede ser Nada Se me come las tropas Se las come Tendré que ponerlos A todos Con una armadura Mucho más fuerte La armadura Esa lila Que veis ahí Como veis Ya con Con la que le está pegando Al que le está pegando Ahora Ya se nota La armadura lila Todavía se nota más Voy a tener que poner Armaduras De las mejores Todavía A todos Para que esto salga bien Fíjate A ver cuánto aguantan Los golpes Es que cuando Tira el congelar Es una chetada Y tardan demasiado En volver las tropas Podríamos tirarlo Si pero estaríamos Demasiado rato Voy a tener que subir Bastante A los personajes De nivel Porque si no Es una locura Es una locura El yeti Vale pues vamos a pasar De él Vamos a ver Aquí con el general De hielo Nos vamos a venir Con este hombre Estos si que bajan Volando O sea Estos no nos duran Nada Pero por ejemplo El rey yeti Se nos ha resistido Un montón Este juego La verdad Es que tiene Muy buena pinta Y si lo siguen actualizando Y cuidándolo Puede llegar a estar Muy chulo Así que espero Que os haya gustado Muchísimo este vídeo Que lo apoyéis Con un gran me gusta Hoy no podré traer Super Smash Bros Pero si que os lo voy a traer Mañana sin falta Vamos a traer Mucho 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 Contenido A partir de ahora Creo yo Que entre dos Y tres vídeos Diarios Sin falta Porque os lo merecéis Y porque estáis apoyando El canal De una manera espectacular Así que chicos Yo me voy a ir despidiendo Por aquí Espero que hayáis disfrutado Muchísimo de este vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao!